Ahora esta mas delgado el simón no la? Si Claro es que se dice que esta se le tenia la comida a la pantera Pantera La pantera era la mas fea cuando el hijo tenía Recién habia tenido a los chiquitos no? No pues recién no porque los hijos estaban te acuerdas de 3 meses 4 meses Shhh Mana Vamos Shhh 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 Si ya que era vamos Fue esta la barriga don pantera Vamos Shhh 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 M uma cara Lavez rojita rojita la cara Cuenta cuenta Y las patas tambien Shhh 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 No ¡Adiós!